Ayuntamiento de Monterrey 2012-2015 Como parte de la celebración del Mes de la Juventud, el municipio de Monterrey a través del Instituto de Juventud Regia llevó a cabo este fin de semana el Foro Joven dirigido a estudiantes del área de comunicación, diseño gráfico y publicidad. Alejandro Armendariz, director de este organismo, explicó que este evento se llevó a cabo los días 30 y 31 de agosto en el auditorio principal del Museo Marco. Foro Joven forma parte de las acciones que la Administración Municipal, a cargo de la alcaldesa Margarita Rillanes, preparó para festejar a los jóvenes con ferias de empleo, programas de becas, actividades culturales, deportivas y recreativas. Elizabeth Rosa, secretaria de Desarrollo Humano y Social de Monterrey, asistió a este foro para ser testigo de la participación de los jóvenes en este encuentro. Gracias. 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 Gracias.